En este asunto, se concede el uso de la palabra al senador Jesús Casillas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra el senador Casillas. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros senadores. Efectivamente, en la sesión que celebramos el día de ayer de la tercera comisión, de esta comisión permanente, discutimos el tema. Efectivamente, esta campaña que ha impulsado la Secretaría de Medio Ambiente, Sin Popote Está Bien, y que esta iniciativa que presenta la senadora Yolanda de la Torre para hacer un reconocimiento, nos llevó a una discusión en el seno de la propia comisión, porque consideramos que el popote en sí no es el problema al medio ambiente. El popote plástico, como bien lo dice el senador Isidro Pedraza, representa el problema de contaminación al país. Estamos hablando que este material de polietileno tarda más de 100 millones de años en biodegradarse y prácticamente lo utilizamos por unos cuantos minutos y que en realidad no es tan necesario. Los popotes plásticos se han convertido en una importante fuente de contaminación, en particular amenazan la flora y la fauna de los ecosistemas costeros y marinos. En las profundidades, la degradación de estos plásticos es sumamente lenta, al no recibir la radiación ultravioleta que participa en este proceso junto con el oxígeno y el oleaje. De acuerdo al programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en los últimos 50 años se multiplicó 20 veces la producción mundial de plásticos, cerca de 320 millones de toneladas en ese lapso, de las cuales 8 millones de toneladas han llegado a los mares y a los océanos y se hundieron, flotan o se quedaron estacionados en las playas. Simples popotes han ocasionado daños a animales como tortugas y aves, quienes confunden los residuos plásticos con comida, ocasionando que los ingieran. Ejemplo de ello es el daño que causan las tortugas obstruyendo sus fosas nasales. Se estima que los contaminantes mariños dañan más de 600 especies, por ejemplo, el 90 por ciento de los estómagos de las gaviotas contienen alguna sustancia plástica. Además, una tortuga tiene el 60 por ciento de probabilidades de enredarse en una anilla de plástico y perder alguna de sus patas. El uso efímero de los popotes contrasta mucho con lo que ya dijimos aquí, 100 años de degradarse. El Foro Económico Mundial ha advertido que de continuar con el uso de los popotes y otros materiales de plástico, en 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Sí, como ustedes lo están oyendo, compañeras y compañeros. Estamos hablando que para el 2050 el mar va a tener más plástico que animales y esto obviamente no lo podemos aceptar, posiblemente digamos a lo mejor a nosotros no nos toca estar en el 2050, pero nuestros hijos, nuestros nietos y las gentes que vienen en las siguientes canulaciones sí lo van a hacer y es responsabilidad de nosotros hacer algo. Sé que este exhorto puede ser una llamada a misa, este exhorto y este reconocimiento a la secretaría puede ser eso nada más, pero por eso el día de ayer modificamos la iniciativa que en principio presenta la senadora de la Torre para ir no solamente al reconocimiento a la secretaría, sino que busquemos cómo le podemos hacer para primero concientizar a la población que el uso de popotes de plástico, ya se dijo aquí, hacía una acotación el senador Cavazos, en razón de que hay otros materiales que se presentan a manera de popotes y que se degradan de alguna manera más rápido y que no necesariamente podemos ir en contra de algo que a lo mejor ya forma parte de la cultura de los mexicanos. Por eso nosotros lo que hicimos en la comisión y que se aprobó fue precisamente definir la campaña como bien lo refieren aquí, dice que es sin popote está bien, sin popote, y lo que nosotros incluimos fue sin popote de plástico, definir que el que hace daño al medio ambiente son los plásticos, porque los datos están ahí, se estima que cada persona a lo largo de su vida utilizamos 38 mil popotes y nada más… y la gente se pregunta por qué el popote y no la bolsa de plástico, por qué cualquier otro elemento de plástico no lo están planteando y por qué sí el popote. Porque el popote por ser un elemento pequeño, por ser un elemento que se puede quedar en cualquier lugar, es muy difícil de reciclar, cuánto tiempo tardaría alguien en ir a recoger los popotes para poder tener una cantidad suficiente para poderla reciclar, pues prácticamente se torna imposible lo que no puede ser con otro tipo de materiales. Por eso va a encaminar a los popotes, hay campañas muy interesantes en los Estados Unidos donde los niños han hecho conciencia sobre el daño que ocasionan estos elementos y se ha ido reduciendo el uso de los popotes. Por eso, compañeras y compañeros, creo que es de atenderse el planteamiento que hace el senador Isidro Pedraza, creo que valdría la pena que no solamente nos quedemos en la felicitación que esto que estamos planteando a las entidades de la República, a los gobiernos estatales, a los municipales, a la Secretaría de Educación, a la sociedad civil, hacer conciencia de que utilizar los popotes de plástico estamos dañando seriamente el medio ambiente y las futuras generaciones lo van a lamentar más que nosotros. Un daño que ocasionamos hoy y que se habrá reflejar en el futuro creo que no se vale, no es lo más conveniente y es una responsabilidad. Por eso yo celebro este punto de acuerdo y también obviamente manifestar que el planteamiento que hace el senador Pedraza es desde luego atendible. Por su atención, muchas gracias.